Y parece que Natalia no soportó el triunfo de Guajira y de Kevin, recordemos que esta era una de las detractoras número uno de la pareja con Guajira, pues Natalia dijo que ella había hablado mal afuera, entonces que no le caía para nada bien Guajira. Y por Kevin, pues la historia ya la sabemos, mientras Guajira y Kevin competían y la daban toda Natalia, mejor dicho hacía caras en esa gradería y le tiraba toda la energía para Darlene para que pudiera ganar, mientras que a Kevin y Guajira hacían caras al lado de Luisa y Alejo, pero Nati no resultó, esto era para Kevin, ya estaba escrito. Y nadie puede negar que Kevin fue el mejor competidor y muy merecido este triunfo. Por otro lado, a Natalia se le vio muy triste cuando estaban en convivencia con el Tino, estaba súper achantada, tanto que el Tino le dijo que estaba muy callada, que por qué estaba así, a lo que esta respondió que simplemente estaba escuchando, se paró y parece que se fue a llorar por allá.